Fiscalía citará a declarar a mi indefensa tras denuncia de supuestos sobrecostos en contrato de compra de vehículos para el ejército. El fiscal general Francisco Barbosa también anunció que abrirá una investigación por posibles hechos de corrupción en la firma del billonario contrato. El contrato para la compra de 55 vehículos brindados LAB-3 8x8 para el ejército que el Ministerio de Defensa cerró con una firma canadiense por 305 millones de dólares, unos 1.6 millones de pesos, sigue poniendo en aprietos a la cartera de defensa. Luego de que el pasado fin de semana, dicho ministerio solicitara a la Contraloría General de la República una auditoría especial al contrato efectuado en diciembre, tras una denuncia publicada por la revista Semana que daría cuenta de que hubo un posible sobrecosto en tal contrato, ahora el fiscal general Francisco Barbosa anunció que abrirá una investigación en el índice acusador por posibles hechos de corrupción en la firma del billonario contrato. Desde Boston, Estados Unidos, el fiscal Barbosa le confirmó a la revista Semana que dentro de la investigación se ha tomado la determinación de citar a declarar, bajo gravedad de juramento, a varios funcionarios de ese ministerio, entre ellos el señor ministro de la Defensa, Iván. El fiscal también confirmó que serán citados a declarar el viceministro de Estrategia y Planeación, el general Ricardo Ría, el director de Proyección de Capacidad de Innovación, Javier González, la asesora de contratación, Jenny Mora, los coroneles Óscar Melo Muñoz y Carlos Luque Ochoa, y el integrante del comité técnico de ese proyecto, sargento viceprimero Andrés Aldama. Estas personas tendrán que ir a la fiscalía para la respectiva declaración, y nosotros ya poder ahondar en la hipótesis que tenemos. Sostuvo Barbosa a la publicación, y es que, además de denunciar un posible sobrecosto cercano a los 17 millones de dólares en dicho contrato, firmado el 29 de diciembre de 2022 por la entonces secretaria general Ana María Garzón, quien era mano derecha del ministro Iván Velázquez y renunció en marzo en ejecución del COMPES 4078. Semana también denunció un intento de censura por parte de algunos funcionarios del Ministerio de Defensa cuando un periodista de su redacción acudió a la cede de la cartera para obtener alguna respuesta a la finalidad de la denuncia. Los funcionarios señalados de intimidar al periodista son, precisamente, los que fueron citados a declarar ante la fiscalía. Semana señaló, de acuerdo con su fuente, que en el acuerdo entre Mindefensa y la firma canadiense hay cuatro puntos que representarían los posibles sobrecordos, almacenaje y ejercicios de pruebas de los vehículos de combate, ingeniería no recurrente en la fábrica para la integración de sistemas de armas y comunicaciones, gestión del programa en fábrica y desarrollo de actualizaciones a manuales. El ministro tuvo que salir a explicar la situación y en un comunicado indicó que, en su misión de mantener las capacidades de las fuerzas militares, suscribió el contrato en diciembre de 2022 para la compra de 55 vehículos que serán usados por el ejército nacional en todo el territorio, principalmente en zonas de frontera. Este grupo de vehículos indicó Mindefensa que se tiene proyectado que los primeros nueve lleguen al país en 2026. En la medida que se ejecuten, plan de pagos programados se seguirá recibiendo hasta el año 2032. La adquisición, agregó el ministerio, se realizó a través de un acuerdo gobierno a gobierno por la suma de 305 millones de dólares, proyecto aprobado mediante documento COMPES 4078 destinado al Sistema de Defensa Nacional, SIDEM. Dicha contratación se realizó con un proveedor exclusivo, lo que permite que no se generen costos adicionales como intermediaciones o tercerizaciones en la fabricación y entrega de productos. Puesto lo anterior, el ministerio aseguró que el presunto sobrecosto en la compra de los vehículos no existe. Debe tenerse en cuenta que las actividades de almacenamiento y ejercicios de prueba, administración de ingeniería y gestión del programa, ingeniería no recurrente y actualización de manuales, son costos que están incluidos en el valor total del contrato, explicaron. Sin embargo, agregaron desde el ministerio que se les exigió al contratista discriminar los valores de estos puntos, en aras de identificar cuáles servicios se ejecutarían en Colombia, con la finalidad de discriminar el pago de impuestos. Pese a que reiteraron que los supuestos sobrecostos no existen, acudieron a la Contraloría para la Auditoría del COMPES 4078, que permitió la pieno del contrato de compra.